¿Qué es el Sábado 5 a las 6 de la tarde? El sábado 5 a las 6 de la tarde el ADP le entregó al presidente de la COP21 el borrador del acuerdo que se viene discutiendo a través de consultas informales. Y son básicamente 5 los temas que se vienen discutiendo. Primero es la ambición, es decir, los países están, digamos, la mayoría de ellos de acuerdo en que se debe reducir la temperatura a 2 grados centígrados. Ese es el consenso además científico. Sin embargo, hay algunos países que están pidiendo que la reducción sea 1.5 grados centígrados. ¿Esto qué significa también? Que hay que definir si las metas van a ser metas cualitativas o metas cuantitativas. Cuando nos referimos a metas cualitativas, ¿estamos hablando de el país va a ir a hacer una economía decarbonizada o estamos hablando de metas cuantitativas que significa que van a haber emisiones neta cero al año 2015? Hay una diferencia bastante importante en este tipo de emisiones, de metas, que finalmente se van a terminar aprobando. El segundo tiene que ver con equidad y transparencia. ¿Equidad por qué? Porque estamos hablando de cuál va a ser el criterio de diferenciación que debe estar a lo largo del acuerdo. Y eso tiene que ver con el tema de responsabilidades comunes pero diferenciadas. En el tema de transparencia es, ¿cómo va a ser la revisión periódica de las contribuciones nacionales determinadas? Es decir, ¿qué tipo de actualización? ¿Cuánto tiempo va a ser dicha actualización? Finalmente, el tema de verificación. ¿Cómo vamos a verificar que los países están contribuyendo realmente a llegar a la meta que se han planteado, la meta global en general? El tercer punto tiene que ver con las finanzas climáticas. Hay la necesidad de tener claridad sobre cuál es la manera en que los países desarrollados van a pagar y cuánto van a pagar para poder llegar a la meta de 100 millones de dólares que establece el Fondo Verde Climático. Y finalmente, el cuarto tema es la ambición pre-2020. Si bien es cierto que el Acuerdo de París se firma en el 2015, este acuerdo va a ser vinculante recién en el 2020. Eso significa que entre el 2015 y 2020 hay un hueco, hay un vacío, que necesitas fijarse algún tipo de reducción de los gases de efecto invernadero para que realmente se pueda cumplir el objetivo. Y el último punto es que finalmente sobre el preámbulo hay mucha presión por ver si se van a incluir temas nuevos, como si el tema del cambio climático es un derecho humano, el tema de océanos, que son temas que han venido generándose en la discusión de los últimos años. Gracias.